Saludos, sean muy bienvenidos, seres de luz y junto a nosotros reciban, del siguiente mensaje, la madre divina es la portadora de bienaventuranza, ella es la reina del paraíso, es venerada por su corazón compasivo, ella responde a las súplicas, escucha las oraciones de los enfermos y los olvidados, se les aparece a los niños que conocen la verdad dentro de la religión, madre del mundo sostiene en su vasto dominio la creación, sus criaturas, los corazones de los inocentes, su amor es reconfortante y enriquecedor, ella consigue todo, ella es con Jin, regresa hasta que cada alma encuentre la luz, su reinado es eterno, nosotros, los ángeles, realizamos la obra de la luz en su reino, se mueve por todo el mundo en grandes extensiones de compasión, perdón y amor incondicional, su amor ha dado visión a grandes líderes de paz y verdad, su luz es noble, resplandeciente y extravagante, se podría decir que trabajamos para ella cuando trabajamos con usted, cuando hablas con tus ángeles recibe su gracia, si vives en un país eres parte de la vida del monarca, ya sea que te encuentres o no y te inclines, es una mala analogía pero en la tierra sólo se conoce la jerarquía, en los reinos de la luz hay niveles de luz, densidades pero no gobernantes, todo el mundo es donde el registro energético es compatible, en la luz no puedes estar fuera de lugar o fuera de lugar, por tanto estás en su reino por tu existencia, si acudes a ella podrás estar en su abrazo, en su corazón, el corazón de compasión, de sabiduría, de tierna misericordia, nosotros los ángeles a través de nuestra presencia en vuestras vidas, construimos vuestro contenedor de luz, cuando confía en nosotros, cuando habla con nosotros, cuando pide consejo y apoyo, sus durezas se suavizan, las actividades y pensamientos de vibración más densa desaparecen, tu vida en su creciente alegría y plenitud demuestra las recompensas en el momento de vivir con los ángeles, especialmente ahora, entrelazar tu corriente de vida con los ángeles te abre a la madre divina, no somos el único camino, no somos el camino necesario, pero muchas veces somos quienes los llevamos a su habitación, a su jardín, al lago de su abrazo luminoso, aquí no hay discrepancia, el resplandor bendito de su mirada contempla todo en su verdadera unidad, la bienaventuranza, la luz divina de la madre es gracia divina, ella es la verdadera amante de todos y cada uno, en sus pensamientos individuales, cada ser humano, cada criatura, cada universo y cada fragmento de la esencia pura de la fuente que ustedes llaman ángeles, es su amor el que impregna vuestro mundo, existen muchas encarnaciones de la madre para que diferentes culturas puedan disfrutar de las bendiciones de su presencia física y gracia luminosa, el mundo necesita estas reservas ilimitadas de amor de las cuales todos puedan obtener sustento, como reina del cielo, es la reina de los ángeles, los reinos celestiales no están estratificados, ella es amada por todos y venerada sin cesar, canalizado a través de mensajes celestiales.